Fiesta tradicional de Ricardo el Pretty Pretty Araúl Jueves 21 de febrero En el Jardín El Cristalino Entremos cantadera con Armando Isprúa Una tarde que llovía Me dispuse a componer Porque me podía saber Que ella ya no me quería Mientras la noche caía No dejaba de llover Lágrimas dejé caer En el papel que copiaba Porque triste recordaba La que un día fue mi mujer Jorge González y Raquelita Castillo En las tierras chiricanas Es tan clara mi garganta Ninguno de ellos aguanta A la chola coclesana Guitarra de Arias Toñeta Y Rigoberto Mercado Y en la noche Llega para registrar otro lleno hasta la calle Benito Vargas y la maquinaria Plumas negras Les invita Ricardo Alfredo El Cristi Araúz Patrocina Seco Herrerano Siempre hay Verde O Un Subtitel Gracias.